Bueno, vamos a hacer una demostración de cómo se retira la prótesis en un paciente. Se puede utilizar esta ventosita que nos ayuda a colocarla y a ponerla. Para colocarla simplemente levantamos el párpado superior, colocamos la prótesis, despegamos la chupita y la colocamos. Hacemos un pequeño mensaje para sacar el aire. Si no tenemos la ventosita, mira arriba papito, arriba simplemente le hacemos arriba mi amor, un poquito de presión en la parte inferior y la prótesis sale fácilmente. Vamos a volverla a colocar, este otro angelito que es muy juicioso. Entonces como verán, el mundo de las prótesis es muy bonito. Espero que disfruten del video. Gracias.